Una palabra muy importante, muy trascendente para tu vida, perseverancia. Qué importante es entender que muchas veces no pasa por la inteligencia, muchas veces no pasa por la preparación que tenés. Hay personas que no tienen los estudios y la preparación que tienen otros, pero no dejan de hacer lo que se proponen hacer. Y a veces es más importante la perseverancia que la gran inteligencia o que la gran capacidad para poder resolver los problemas. Ustedes saben que los japoneses dicen que ellos no inventaron nada, que ellos simplemente copiaron lo que hicieron otros, pero lo hicieron de tal manera y buscaron de tal manera hacerlo perfecto que les salió mejor y han hecho productos excelentes. Esto tiene que ver con la perseverancia, porque la perseverancia te lleva a la excelencia, porque probás una vez y probás otra vez y a veces las cosas te salen bien y a veces te salen mal. También se dice que cuando se creó la bombilla eléctrica se probó más de mil veces y sin embargo no salía y no salía hasta que salió y hoy sin luz no podemos hacer nada de todo lo que estamos haciendo. Entonces, fíjate qué importante es entender lo que es perseverar. Y también perseverar en la fe, perseverar en aquellos que te propones y saber que confiando en Dios y poniendo tu esfuerzo las cosas van a salir, porque esa es una ley que tiene que ver con aquellos que están dispuestos a lograr las cosas. Puede ser que el país no ayude, puede ser que la situación no sea la mejor y depende de dónde estés y depende en qué momento de tu vida esto te pase, pero la realidad es que estés en la condición que estés. Si vos aprendés a perseverar, si vos aprendés a continuar, miren, dicen que nunca faltan caminos para el que es 4x4. Y 4x4 es el perseverante, es aquel que está dispuesto a todo. Nos estamos viendo pronto.